La Danza de Matlachines Después de haber regresado de Frendillo, Zacatecas Saludos a los buenos amigos de Frendillo Aquí andamos ya de pataterra otra vez En Torreón, Coahuila Con los buenos amigos De La Danza de Matlachines San Juan Bautista Cristorrito Martínez Saludos, buenos días Bendiciones Hoy andaremos de gira Con los buenos amigos San Juan Bautista Con La Danza de Matlachines Primer Milagro Y con La Constancia A ver hasta donde alcanzamos Con los buenos amigos San Juan Bautista Con los buenos amigos San Juan Bautista Rocio Hernández Saludos, saludos, mi vecino Saludos, mi vecino Tráganse de aquí vientos Jesús Enrique, Valerio, Villagran Estamos acá por Eduardo Guerra En la Colonia La Libertad Todos los buenos amigos De la Comarca Lagunera De la Comarca Lagunera ¿Qué andamos? Rodríguez ¿Quién sabe qué? Saludos Bianca, saludos Bianca, saludos Los buenos amigos San Juan Bautista Buenos días ¿Cómo andamos? Eso es todo Qué bien, qué bien Eso Mis buenos amigos Hola, buenos días Buenos días, muchachos ¿Cómo está? Chaparrita Buenos amigos de La Danza San Juan Bautista Eso, mi hijo ¿Cómo anda? Todo bien Qué bueno, qué bueno Tócale, mi hijo Porque ya se hambre ¿Qué vale, mi hijo? ¿Cómo está? Tócale porque ya se hambre Para ir a almorzar Ya está, ya, hijo Vámonos ¡Arre! ¿A quién le están haciendo la verdad? Festejos de la Virgen de San Juan Con la Danza de Matlachines San Juan Bautista ¿Eh? Ah, de la fiesta de la Candelaria Del 2 de febrero Gracias, señora Bueno Fiestas de la Candelaria ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Báilele Fiesta de la Candelaria Colonia La Libertad Danza de Matlachines San Juan Bautista Roberto J. Arangel ¡Saludos! Sorullo ¡Tócale, mi hijo! ¡Yaca! ¡Saludos! ¡Aquí se me voltea el nombre Usted! ¡Laurita Saori! ¡Saludos! ¡Laurita Saori! 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 Música Fiesta de la Virgen de la Candelaria, Colonia La Libertad, Grupo de Danza San Juan Bautista Toquele Mico, vámonos para almorzar, ya huele menudo, buenos días, ¿cómo están? Eso, qué bien, qué bien, ya huele menudo, ay, yo, saludos para la banda, toquele Mico, usted runde le halla que no le dan de nombre que tiene si le damos si no, tocale mijo ah dele cual de saludos toquele no me crea usted haga lo que quiera de nuestras hermosas danzas de Toreo, Coahuila, de la Comarca Lagunera, danza San Juan Bautista Quito Alcalá, saludos y a toda la raza de la danza Machines de la Loba Isabel Martín le ha regalado, saludos Alejandra Rivera, saludos a Frenillo, Zacatecas hace unas semanas estuvimos allá en la bendición de las danzas saludos a todos los buenos amigos de Frenillo bien, 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 bien muy bien, que bárbaro, que bárbaro me sorprenden y 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